Doctor Quispe, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la oportunidad de comunicar. Qué gusto, doctor Quispe. Hay mucha preocupación, entiendo de todos, porque resulta que ya se habló de la vacuna china, que tiene sus fallas, no es lo suficientemente eficaz. Hemos escuchado hablar de la vacuna de AstraZeneca. Hoy día, o desde ayer, se ha empezado a cuestionar la vacuna Johnson & Johnson. ¿En qué contexto estamos en relación con el tema de las vacunas, doctor Quispe? Hay que separar la paja del trigo, ¿no? Una cosa son los problemas de ricos y otra cosa son los problemas de pobres, ¿no? En este lado del mundo estamos en el problema de pobres. Nosotros tenemos ahora dos vacunas en uso. La vacuna de Sinopharm, que de acuerdo al estudio del colegio médico, en el cual documentan cómo les ayudan los médicos que han sido vacunados con esta vacuna de Sinopharm, pues ha sido un éxito rotundo. Así es. O sea, tú miras la curva de mortalidad de los médicos, estaba así, fue primera dosis, bajó un poquito, fue segunda dosis y se fue al suelo. Cierto. Entonces, con esas evidencias puedes concluir, para empezar, que esta vacuna de Sinopharm, con todas las limitaciones que tiene, pues está cumplido con lo que decía la análisis enterina de Cayetano, ¿no? Que es una vacuna eficaz contra enfermedad severa y muerta. Claro, el cuestionamiento que se hacía la vacuna china era la vacuna china Sinovac, que me parece que está en Chile. Pero aún así la de Sinovac. Recuerda que la de Sinovac tiene una eficacia reportada que la vacuna de Sinopharm no tiene y que esa eficacia era de un 50% contra enfermedad, pero igual sigue siendo altamente eficaz contra enfermedad severa y muerta. Entonces, si tú miras los datos de los chilenos, es exactamente muy parecido a los datos del colegio médico, ¿no? La mortalidad sube, las vacunas pasan, se van al suelo. Correcto. Entonces, ¿qué puedes concluir de las vacunas? De que todas las vacunas, incluyendo las chinas, que son las, digamos, las menos eficaces de todas, son altamente eficaces contra enfermedad severa y muerte. Entonces, nos escuchas decir a nosotros, ¿qué nos escuchas decir a cada rato? La mejor vacuna, ¿cuál es? La que tienes en tu hombro. ¿Por qué razón? Porque estamos en el peor momento de la pandemia. Acabamos de romper por segunda vez consecutiva el récord mundial de exceso de muerte per cápita. Entonces, no podemos estarnos preguntando, oye, ¿sabes qué? La quiero de ojos azules, de ojos verdes. Oh, la ojo verde es más bonita. Ese es el problema de ricos, ¿no? A los americanos, sí, que tienen una población adulta mayor muy grande, que se preocupan del evento adverso, que es uno en 100.000. Bien, por ahí. Pero de ese lado del mundo, en que tenemos la mortalidad más alta per cápita, no podemos darnos el lujo de decir, que esta o esta, vacúnate, hijo. Te va a salvar la vida. No lo pienses dos veces. Llama a las evidencias que mejor las evidencias no podemos tener. Un estadio clínico hecho en Perú, un estadio cohorte hecho en Perú. Entonces, vacúnate. Y en ese contexto, se está hablando ya, lógicamente, con el tema y las variantes, que creo lo conversamos con usted o con otro especialista, vacunas de segunda generación. Exacto. Nosotros decíamos que la FDA es la institución que tiene la mejor reputación del mundo para probar tecnologías de la salud. Entonces, toda la industria que produce vacunas procura detener la aprobación de FDA porque sabe que si la FDA te la aprueba, te lo compran todos. Si la FDA no te la aprueba, no lo compra nadie. Entonces, el poder de negociación que tiene Estados Unidos es muy alto. Entonces, la vacuna de Pfizer, que es la mejor investigada, es la mejor vacuna entre las 11 vacunas disponibles, pues resultó de que perdida eficacia contra la variante sudafricana y perdida eficacia contra la variante brasileña. Entonces, ¿qué dijo Estados Unidos? O te la actualizas o no te la compró. De la noche a la mañana la actualizaron y ahora tienen una versión 2 de la autora de Pfizer que es altamente eficaz contra la variante británica y contra la variante sudafricana. Es más, han salido los estudios que decían que también es altamente eficaz contra la variante brasileña. La Organización Mundial de la Salud me pareció leer muy temprano esta mañana está solicitando, está pidiendo que no se estén llevando a casa animales que no sean domésticos para evitar lo que más adelante podrían ser otras pandemias. ¿Qué sustento tiene eso, doctor? Es que es una declaración sacada de contexto. Eso no ha dicho la GMS. Lo que pasa es que las pandemias surgen porque los seres humanos somos idiotas nos metemos a donde no debemos meternos nos metemos a la selva nos ponemos a consumir alimentos o que son por ejemplo esta teoría de la evolución adaptativa nos cuenta que es muy probable que este SARS-CoV-2 que ha causado la pandemia sea producto de la interacción de tres animales los vampiros los murciélagos y los pangolinos que son unos bichos que se consumían en el mercado de Wuhan. En el mercado de Wuhan encontrabas a los bichos muertos y a los vivos metidos en cablas de una costada en la otra uno consume las heces del otro y se produce una nueva versión del virus y el virus infecta al humano porque los humanos ponemos cualquier cosa y producto de eso sale un nuevo virus que afecta a los humanos una pandemia. Entonces ese fenómeno de comportarnos de esa manera tan primitiva pues es el caldo de cultivo perfecto para que ese tipo de cosas pasen. ¿Qué ha hecho el Perú hace poco cuando tranquilamente pudimos hacer una pandemia? Hemos construido la interoceánica. Literalmente hemos construido una carretera cruzando el Amazonas de Cabo Arrago. ¿Qué nos hemos hecho? Hemos expuesto a un montón de especies rurales y salvajes que Dios sabe que enfermedades pudieron haber causado. Entonces esa mentalidad de Dios del humano que se cree no sé pues el rey del mundo cuando somos el virus que está matando a la tierra pues es medio extraño pero eso precisamente es lo que nos obliga alteramos el orden de las cosas y esperamos no pagar las consecuencias. A ver si lo he entendido eso es como decir más o menos no hay que entrar en lugares que no puede resultar conveniente entrar. No es tanto de eso sino que el mundo está habitado por millones de especies hay algunas que son reservores naturales de los virus entonces los coronavirus son reservores naturales de animales como los pangolines como los murciélagos como los vampiros y mientras tú los dejas a los vampiros a los murciélagos los pangolines en paz no tienes ningún problema pero si te los vas a comer como si fuera un snack si te los vas a cazar como si fuera un animal doméstico lo vas a dar a tu casa porque está en costa tu chanchito pues altera el orden natural de las cosas y eso es un caldo de cultivo perfecto para que se hagan nuevos virus que afecten a los humanos y causen serios problemas es exactamente lo que ha pasado en este caso. Para terminar doctor parece ser cierto lo que algunos están diciendo respecto de que esta digamos esta enfermedad nueva que es muy distinta a la del 2020 este virus resulta más contagioso más mortal y entonces en menos tiempo uno sufre la enfermedad y puede terminar hospitalizado en UCI y hasta en el panteón me parece que estamos en la pandemia 2.0 y ese es el fenómeno que la primera mercantil describió perfectamente y es el tema de que una cosa era enfrentar la pandemia con el virus que vino de China y otra cosa muy distinta es enfrentar la pandemia con las nuevas variantes entonces si el virus de China ya era super contagioso entre una letalidad alta tenía una tasa de reinfección importante con las variantes es super contagioso hay más letalidad y hay más más reinfecciones entonces no puede estar combatiendo también con los mismos protocolos del Ministerio de Salud que todavía no nos actualiza y cosas tan básicas como que usar mascarilla de tela no ya pasamos eso es la época de la prehistoria del año pasado en este año es usar respiradores Canon 95 en Europa no te dejan subir a un transporte público si vas con una mascarilla de tela pero a este lado del mundo somos no sé muy atrasados entonces la distanciamiento más de 2 metros ¿qué dice la guia en Minsa? más de 1.5 uso de pedilubios la BMS lo tiene como un bulo ya como un litro y una falacia la OPE repartiendo pedilubios en las elecciones de 2021 que no se transmite por supervisión contaminada si el 99.9% de los casos transmite persona a persona para los hombres compra tu lapicero azul y anda con tu lapicero o sea ese tipo de contradicciones de tomar decisiones de espalda la ciencia hace que te equivoques entonces ya salió el estudio que demostraba que los toques de quedas no sirven por el contrario se activan los contagios que impone el gobierno toques de quedas la ciencia evoluciona constantemente si quieres evitar equivocarte pues haz de casa la ciencia entonces ver a la OPE repartiendo mascarillas quirúrgicas a los miembros de mesa es literalmente para o sea por el amor de Dios tú les preguntas ¿por qué lo hiciste? porque el MINSA lo recomienda vas a la guía y efectivamente el MINSA recomienda eso ¿en qué momento vamos a cambiar? o sea estamos en el año 2021 si seguimos enfrentando la pandemia como si fuera en el 2020 pues estamos contando la mortalidad más alta per cápita del planeta o sea si nos queremos un poquito por el amor de Dios actualízame la guía pues ni siquiera me han sacado el verpectín de la guía de manejo de pacientes lo prometieron hace como dos meses y todavía no la sacan decía usted doctor que con una KN95 ya no necesita doble mascarilla la persona te lo explico así porque es importantísimo este mensaje porque está demorando en calar esta de acá es la mascarilla quirúrgica ¿de acuerdo? esta es la que le ha repartido la OMP a todos los miembros de mesa ¿cuál es el problema de esta mascarilla? el problema es que no sella tú te la colocas le dejas unos huecas acá otros huecas acá y por acá se mete el virus por acá se mete el virus por acá se mete por acá no porque es una mascarilla buena pero el virus lo pasa por los costados para tapar estos huecos de acá de acá y de acá el CDC de los Estados Unidos ¿qué te recomienda? doble mascarilla ¿qué cosa es doble mascarilla? encima de esta quirúrgica ¿de esa manera? ¿otra quirúrgica? no pues porque no tapan los huecos ponle una de tela tanto remedio tapaste acá tapaste acá tapaste acá y tapaste acá pero esa es la receta para pobres pues no si estuviéramos en un país civilizado el gobierno haría lo más decente que es haz uso de respiradores como una política de Estado ¿qué implica que sea una política de Estado? que no solamente lo normas sino más importante lo fiscalices en Europa si tú vas a un transporte público con una mascarilla de tela te multa y la multa es tan alta que no te van a dejar ganas de volver a salir con una mascarilla de tela a la calle colócate tu respirador cánula 95 solo nada debajo nada encima y tienes un filtro suficientemente alto un sello suficientemente bueno y estás perfectamente protegido clarísimo el día que el Perú utilice las cánulas 95 masivamente vamos a dejar de contar tantos muertos que se podrían prevenir si el Estado hiciera caso a la ciencia perfecto doctor didáctico muy amable ha sido muy gentil fuerte abrazo muchas gracias por favor cuídense mucho claro doctor de igual manera gracias ha sido el doctor Antonio Quispe médico epidemiólogo que con mucha brillantez hoy día nos ha explicado y además ha sido muy didáctico en el tema de la mascarilla vamos inmediato a la pausa regresamos